Tenemos diferentes celebraciones, donde vamos a tener DJ en vivo, vamos a tener All You Can Eat, Buffet Internacional. Se los súper recomiendo porque además de tener banda en vivo, también se va a abrir un espacio en el Centro Comercial Río Sur. Bueno, la fiesta va a estar espectacular, va a ser en el piso 9, que tiene vista a 360 grados de la ciudad. Y bueno, vamos a tener una orquesta con Diego Cediel, Miniteca, DJ, un buffet internacional. Tenemos un buffet muy variado, donde encontramos algo de la cocina chifa, con costillas de cerdo, con cebollín, tenemos chancho asado con tamarindo y coco, tenemos una rocha ufa especial y una variedad de postres, petit food también para la noche del 31. ¡Gracias!